Al final de la rampa de tres metros, se golpea la cabeza en el manubrio. Y es forzado a saltar, cayendo doce metros hasta el suelo. Cody logra esquivar su motonieve de 230 kilos, pero tiene lesiones graves. Testigos acuden a ayudar al piloto caído. En el choque, Cody se rompe la espalda en cinco partes. Tarda un año en recuperarse, pero vuelve a ser piloto. Su motonieve modificada de 10 mil dólares es irrecuperable. Coahuila brilla 2015. El gobierno de Coahuila se le...